Hola que tal, bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, soy Michael y el día de hoy trabajaremos la resistencia. Te traigo una rutina de 7 ejercicios para trabajar esta capacidad básica en cualquier lugar. Antes que nada definamos que es la resistencia. La resistencia es la capacidad para conseguir las menores pérdidas posibles de rendimiento en un tiempo prolongado o no. Y también la capacidad para recuperarnos después de este esfuerzo. Manteniendo la óptima aplicación de la fuerza en ese periodo de tiempo específico de acuerdo a nuestro objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos un objetivo de tiempo de 2 minutos donde queremos hacer 50 burpees, que por cierto te dejo ese video aquí. Lo que tenemos que hacer es trabajar de forma específica durante esos 2 minutos intentando hacer las máximas repeticiones posibles para que poco a poco y en el tiempo seamos capaces de lograr esas 50 repeticiones en 2 minutos. Por ejemplo, en las primeras sesiones quizás hagamos 10, 15, 20 burpees. Según va pasando el tiempo y vamos ganando resistencia tanto a nivel muscular como a nivel cardiovascular, seamos capaces de aguantar la técnica correcta durante más tiempo. Y eso se traducirá en acercarnos cada vez más a nuestro objetivo. Con este tipo de entrenamiento lo que buscamos es la menor pérdida posible, tanto de velocidad como de potencia, en el esfuerzo que estamos realizando. También recuperarnos antes. Y también estabilizar la técnica y mejorar en la capacidad de concentración. A medida que nos vamos fatigando, nuestra resistencia va disminuyendo, tanto a nivel muscular como a nivel cardiovascular y a nivel psicológico. Y eso afectará a nuestra técnica. Así que por eso es muy importante trabajar la resistencia. Para ello usaremos ejercicios integrales como son los burpees, los jumping jacks, el escalador, las dominadas o las flexiones. Son ejercicios que quizás no sean tan exigentes para un músculo en concreto, sino que lo hacen a nivel global e inciden sobre todo a nivel metabónico. Donde el organismo requiere de un mayor consumo de energía. Esto se traduce en un mayor consumo de calorías. Pero no solo durante el entrenamiento. Debido a la alta exigencia de este tipo de rutinas, también consumimos más calorías mientras el cuerpo se regenera. O sea, mientras estamos descansando, ese desequilibrio que le hemos causado a nuestro cuerpo a nivel metabólico requiere de un gran consumo de energía para restablecerlo. Por eso, este tipo de ejercicios HIIT o Tabatas, donde trabajamos en periodos cortos de tiempos a altas intensidades, entre un 70 y un 100% de nuestra capacidad, y tenemos muy pocos periodos de tiempo de recuperación, es donde trabajamos nuestra resistencia, tanto muscular como cardiovascular. A nivel personal, con una buena alimentación y este tipo de rutinas, es la vía rápida para conseguir muy buenos resultados, pero sobre todo para ponernos en forma a nivel integral. Así que si estás preparado y ya has calentado, dominemos esta rutina que nos hará pasar a otro nivel. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!